Vamos a ponernos de pie mis queridos hermanos por favor ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Abra su Biblia conmigo en Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 Y créanme, aunque le lleve un tiempo para usted encontrar Está en la Biblia Está en la Biblia Joel capítulo 2 Una hermana Dios la había bendecido grandemente Y Dios la había prosperado a ella financieramente Pero a veces ella daba 100 dólares, a veces 50, a veces 500, a veces 1000 A veces 10, a veces 5, a veces 1 Y un día venía el plato de la ofrenda, presta atención Y ella sacó el billete que estaba ahí Y cuando ella lo dio, enovió el diácono Él no vio la mano del diácono Que tenía el, ¿cómo se dice? El ofrendó, ofrendero Ella vio una mano Ensanguentada Con un clavo, traspasada a la mano Que era la mano de Jesús Coteando la sangre Y ella oyó una voz que decía Muchas gracias Yo lo recibo Ponga esa palabra en su corazón Usted no da al hombre Usted no da Verdaderamente hablando Ni a la iglesia Ni a un ministerio Ni a una organización Usted da a Dios Usted tiene que tener eso presente Que cuando usted da su ofrenda Ellos van a dar cuenta La iglesia, la organización Delante de Dios Pero usted da a Cristo Que murió por usted Esto cambió totalmente La manera de la hermana Traer sus diezmos Y sus ofrendas Porque cuando tenemos Esta conciencia Que usted está sembrando En el reino de Dios En lo que hacemos Unas cruzadas alrededor del mundo Hermano Yo no tengo más 20 años Cuando vine a Estados Unidos En el 83 En el 84 Predicaron los Juegos Olímpicos Fui misionero en Hispania En el 83 Cuando vine en el 84 Tenía 21 años Ahora tengo 22 Ya pasó el tiempo Hermano Quisiera yo 22 32 42 52 56 Yo ya no tengo más 20 años Los viajes largos Me cansan Yo no duermo en los aviones Yo llego muy cansado Al otro lado del mundo Entonces Usted tiene que poner Esa palabra en tu corazón Usted se desgasta Para el reino de Dios Se desgasta Y por más cansado Que tú llegues Y las ofrendas Que tú des Y los diezmos Que tú des Como Dios me dijo Una vez Yo tendido Tendido en el piso En Guatemala De tan cansado Que estaba Yo dije Dios Yo te dedico a ti Mi cansancio En el aeropuerto Porque fuimos a predicar En Guadal Hay hermanos de Guatemala Aquí Hay hermanos de Guatemala Y usted sabe Que Guadal No está en la capital Guadal Está hacia adiente Yo estaba tan cansado Que tuvimos que manejar Toda la noche De Guadal Hasta llegar a la capital El pueblo salía A seis de la mañana Y yo me tendí En el piso Del aeropuerto Tendido Estaba tan cansado ¿Usted cree Que Dios Me estaba aplaudiendo? Oh wow Tremendo Lo que haces para mí Muchas gracias Y estoy convido Wow Dios viene a ti Y te dice What's your problem? ¿Cuál es tu problema? ¿Cansado estás? Compara con el Calvario ¿Ya comparaste? Ok Shut up Entonces cállate Es tu trabajo Tienes sueño Duerme ¿Estás cansado? Duerme No duerme en los aviones Problema tuyo Duerme en tu casa Cuando tú llegues Hermano Look Cristo llevó Aquella cruz pesada En sus hombros Si usted va Al evangelio De veras Que pasó Toda la noche En vela Y el otro día Iba de Caifás A Herodes A Pilato Jesús caminó Más de cuatro millas Para allá Y para acá Sin dormir Toda la noche Y después cargó La cruz pesada Y todavía nosotros Decimos Estoy cansado Hermano Para mí Es difícil Ya Los vuelos Intercontrar Junior El otro día Fui a Holanda A la corte internacional Como es abogado Fue a una conferencia De la corte internacional En Holanda Ni sintió el viaje Salió del avión Caminando Y a pasear Y a conocer Pues yo hacía lo mismo Cuando era jovenazo Ahora ya no Entonces ponga Esa palabra En su corazón Gástate ahora Para Jesús La gente Da su juventud Al diablo Y dice Oye voy a dar Mi vida a Dios Cuando yo estuve viejo Porque dar la juventud Al diablo Y dar su vida vieja a Dios De tu juventud Al que murió En la cruz por ti De tu vida Al que murió En la cruz por ti De tu vida Tu entrega Tu pasión Alabado sea su nombre Bueno ya prediqué Joel 2 28 por favor Y después de esto De esto que Del cumplimiento De las profecías De los últimos tiempos Después de esto Después de lo que Dios Haya te llamado Convertido Salvado Después de tu disipulado Después de tu madurez Después de eso Derramaré Mi espíritu Sobre todo acá Porque el Señor Derrama su espíritu Sobre ti Y te da los dones No para excepción No para orgullo Ni prepotencia Sino Como dice Hechos 1 8 Bien claro Y recibiréis poder Para que el poder Para que seáis que Mis Testigos La unción Y el poder De Dios Es Para que la iglesia Sea edificada Para que usted Gane almas Para que usted Desarrolle Tu ministerio Dios le da poder Y unción Para derrotar Las fuerzas De las tinieblas Para ganar almas Para exaltar El nombre de Cristo Para decir bien claro Que Jesucristo Venció Que Jesucristo Está vivo Y con el Alabado sea su nombre No hay diablo No hay principado No hay potestad Usted Usted todo lo puede En Cristo Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Háblanos con poder Y autoridad En esta noche Gracias por lo que Tú hiciste ayer Y lo que tú Harás hoy Te pedimos que solamente La voz del Espíritu Santo Se oiga Y que tú nos hables Bajo el poder Y la autoridad De tu nombre Para tu honra Y para tu gloria Reconociendo que Irión no es nada Y nadie Solamente Un siervo Y siervo Inútil Te pedimos que tú nos hables En tu poder Y en tu autoridad En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Denle un aplauso Al Señor Jesús Hermano Podéis sentar El propósito de Dios Ponga esa palabra En tu corazón Cuando Él te salvó El propósito de Dios No es llevarte Al cielo Solamente Porque si todo Lo que Dios quisiera Era llevarte A ti A mí Al cielo Él nos hubiera matado El día siguiente Que tú y yo Venimos a Él Él no quiere Llevarte al cielo Todavía A menos que usted Quiera ir Esa es opción Suya Porque Dios Quiere madurar A usted Preparar a usted Llamar a usted Y usar a usted Para dejar claro El diablo Que la iglesia Tiene poder Que Él edificaría Su iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecería Contra Él Yo en el cielo No tengo Beneficio Ninguno Para Dios Excepto para mí mismo Porque yo Desfrutaría El cielo Que yo puedo hacer Para Dios En el cielo Nada Excepto solo Alabarlo Toda la eternidad Pero aquí En la tierra Mientras yo vivo Yo puedo hacer El beneficio Entonces Dios te quiere Vivo Dios quiere Exaltar Y glorificar Su nombre Para usarte A ti Para que Él Pueda glorificar Su nombre A través de ti Tú eres Un vaso Tú eres Un canal Un medio Una manera Que Dios Puede tomarte A ti Y llenarte De su poder De tal manera Y de tal gloria Para avergonzar Las obras En las tinieblas La decisión Es tuya Si usted quiere Ser partícipe Participar O no Usted decide Ayer hablamos De la comunión Con Dios De pagar el precio Ayer hablamos Del amor Del ego Del yo Del conocimiento De la intimidad Con Dios De pagar el precio En el cuarto De la oración Del ayuno Del cual nadie Lo quiere hacer ¿Cuál fue La última vez Que usted Ganó Un alma Para Jesús? ¿Cuál fue La última vez Que usted Llevó Un alma Al conocimiento De Cristo? ¿Usted sabía Que el termómetro Así como tenemos Un termómetro En la casa Que mide Si está calor Si está frío El termómetro De un cristiano Es cuántas almas Usted lo lleva A Cristo O no Levantar las manos Y decir Yo te amo Yo te quiero Yo te adoro Aquí está Mi ofrenda Eso hermano Es tu obligación Y la mía El termómetro Que mide Tu pasión Por Jesús Es las almas Que tú has llevado A Cristo O no Porque palabras A Él Le sale sobrando Es como el papel Cuenta lo que tú Escribe Pero la pasión Por las almas Es lo que hace La diferencia La propaganda De la Coca-Cola Muchos años atrás Decía Piense Globalmente Piense Mundialmente Pero trabaje Localmente O sea Tenemos que tener Una visión global Una visión mundial De ganar almas Pero hay que trabajar Localmente Con la iglesia La responsabilidad Suya De los bancos Que están vacíos Es la responsabilidad Suya Yo no puedo Traer la gente De California Esos bancos Que están vacíos Tienen que ser Llenos Con tus familiares Tus vecinos Tus parientes Tus conocidos Tu vecindario Tu bar Ganar almas Es la pasión Es la entrega Suya De cuánto Usted Verdaderamente Ama a una persona Que no tiene Jesús Por ejemplo A mi lado En el avión No va a sentarse Nadie Que no va a oír La palabra de Dios Porque el avión Es un lugar Tremendo Para evangelizar Porque la gente No tiene para donde Ir Levántate Ve al baño Y regresa Yo te voy a estar Esperando Aquí Que la gente A veces Tiene la idea Solo predica En campaña Y eso Y cruzar No, 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 no Un alma Que está a tu lado Está yendo Al infierno Al lado Tuyo Es como usted Tener la cura Para el cáncer Y la persona Está muriendo De cáncer A tu lado Pero tú La tienes Para ti Tú eres egoísta Es tuyo Y hay aquellos Que se avergüenza De hablar Del nombre De Jesús Hay aquellos Que ni la Biblia Más traen El culto Porque tienen La Biblia En el iPhone Que caché Hermano Imagínese Pablo Entrando en una sinagoga Y sacando su iPhone Vamos a leer Uno de los pergaminos Pero como no traje El pergamino Hoy porque está lloviendo Traje mi iPhone Hermano La gente Tiene que ver Que tú eres cristiano Está bien que tú tengas La Biblia en el iPhone Yo la tengo Voy a lavar el carro Se senta alguien a mi lado Saco el celular Pese a que va a mirar Algunos mensajes Tú empiezas a evangelizar Y tú vas en la Biblia Mostrando los versículos No hay ningún problema Entender Pero la gente Tiene que verte Con la Biblia en la mano Billy Sunday Fue un gran evangelista Billy Sunday Estaba en el tercer piso De su hotel En Nueva York Y un reportero Lo entrevistó Y le dijo ¿Cuál es el secreto De tu ministerio? ¿Cuál es el secreto Del éxito De tu ministerio? Billy Sunday Estaba cerca de la ventana Y le dijo Al reportero Venga aquí Te voy a enseñar algo Se levantó el reportero Y fue hasta La ventana Él sacó la cortina Y le preguntó Al reportero ¿Qué tú ves allá abajo? Y dijo el reportero Veo Carros Edificios Gente Muy bien ¿Qué más usted ve? Pues esto Carro Edificio Gente Mire bien la gente ¿Qué usted ve en la gente? Veo caballeros A aquel tiempo Los años 40 Se vestía muy bien Caballeros con trajes Y señoras Con vestidos elegantes Largos Ah muy bien Y cuando usted ve Los caballeros Y las damas ¿Qué usted ve? Ya le dije Y el hombre Iba perdiendo la paciencia Pero veo gente Caballeros Damas Niños Y cuando usted Mira a los caballeros Damas Niños ¿Qué usted ve? Ya le dije señor Gente Y dijo Belisane Ves muy mal Porque tú ves gente Yo veo almas Yo veo almas Que están caminando Al infierno Como tú no eres cristiano Tus ojos están cegados Al espíritu Tú eres ciego Espiritualmente hablando Yo veo almas Que están caminando Al infierno Tú quieres saber El éxito Del llamado Mío Y el éxito Del ministerio Es porque yo Amo las almas Porque yo Amo las almas Ese es el secreto Del éxito Del llamado Y del ministerio Dijo el pastor Sanobal Ayer muy bien Antes de introducir Aquellos que tienen El ministerio Como una profesión Como un trabajo Como no estudiaron No tienen Una carrera profesional Entonces Usan el punto Como un trabajo Ministerio No es profesión Es un llamar Cuando usted Llena una planilla Del gobierno Para health insurance O una visa Que usted va a un otro país Que requiere una visa Ocupación Pues claro Usted pone ministro Ministro Que usted va a poner Usted tiene que tener Una ocupación Con Dios Fui a Florida Pastor Sanobal Pastor González Fui a Florida Ministros De 45 años Pastores 10 años Menos que yo Jubilados Que se habían ido De Nueva York Porque es muy frío Ahí también Para vivir en Florida Y se habían jubilado Pasaban todo el día Pescando Yo dije Por el amor de Dios Con 45 años Jubilarse Es que ya Pastoreé 20 Ministros No se retiran Ministros Se mueren Predicando Billy Graham Nunca se retiró Billy Graham Murió de 99 Pero Billy Graham No se podía poner De pie Estaba en una silla De ruedas Usted ya vio En el libro De los hechos De los apóstoles Algún apóstol En la cola Para recibir su cheque Del seguro social ¿Cómo es posible Ministro De 45 años Jóvenes todavía Jubilarse Pero ¿Cómo es posible Las almas Yendo al infierno Dos personas Cada minuto Mueren sin Cristo Y van al infierno Todo el día Todo el día pescando Cuando usted A mí me encantaba A mí me encantaba Porque yo Diga Diga Ya no te quiero No te amo Dios no vive Por sentimientos Dios vive Por su razón Por sus atributos La pasión Del cristiano Es este gozo Lo que el pastor Hablaba ahora La alegría La alegría ¿Qué es la alegría? Un momento Brasil va ganando Estamos contentos Brasil llevó Siete de Alemania Pues estamos tristes No tristes Acabados Arrasados Destrozados El gozo Va más allá De la alegría Porque el gozo No importa Si estás preso O no por Cristo No importa Si estás en salud O no Usted tiene el gozo Los años Que Dios te dio Con la vida saludable Que es un mes En el hospital Por los 40 Que Dios te dio Con buena salud Hay que servir a Dios Enferno o sano Teniendo No teniendo Hay que servir a Dios Como de lugar En primer lugar La cosecha De los últimos días Será grande Será enorme Miqueas 4.1 Dice Acontecerá A los posteriores tiempos Que en el monte De la casa de Jehová Será establecido Por cabecera De los montes Más alto Que los collados O sea La iglesia Y correrán A él los pueblos A casa de Jehová Irán los pueblos ¿Cuál casa? La iglesia Es aquí en la iglesia Es aquí Donde usted Recibe a Cristo Donde usted Se madura en la palabra Es aquí Donde nacen tus hijos Es aquí Donde se consagran Tus hijos Y tus nietos Es aquí La iglesia No es solo un culto O un edificio La iglesia Es el baluarte De la verdad No son cuatro paredes La iglesia Es usted Nuestras cruzadas Donde quiera que vamos Los países De la América Latina Cuando fuimos ahora En Chile En noviembre 19 mil gente Colombia Tuvimos 200 mil China India Digo 70 Cada lugar que vamos Dios Afuera de Estados Unidos Es una unidad tremenda Afuera de Estados Unidos Los pastores Se reúnen Los pastores My friend Cuando fuimos a India ¿Cómo hubiéramos sido conocidos En India? Jamás Los pastores dijeron Si viene Y predica Es una doctrina Lo vamos a poner No interesa A quien sea La cosa es ganar almas 6 mil Y 400 personas Imagínate En India Un hindú Es difícil convertirse Imagínate Que tú vas Y cuando tú regresas Tú dejas 6 mil Y 700 personas Convertidas Hermano Fue un avivamiento Tremendo Las iglesias No tenían donde Poner a la gente Por eso pusimos El instituto bíblico Para entrenar A los jóvenes Y entrenar A los pastores Porque aquí está lleno De instituto bíblico Y los concilios Y de nociones Se pelean Por los jóvenes Para tener A ellos en el instituto La gente De nuestro instituto Los jóvenes Se están tornando Maestros del instituto Otros misioneros Otros evangelistas Nosotros estamos Invirtiendo En India Miles De miles De miles De dólares De miles De miles Cada mes Porque tiene Un billón De gente One billion Casi cuatro veces La población De Estados Unidos Imagínate tú Entonces usted Tiene que gastarte Usted tiene Que hacer Lo mejor Usted tiene Que dar Tu vida Por Cristo Usted tiene Que trabajar Localmente El otro día En un vuelo De Los Ángeles A Minneapolis Un viejito Veteriano De la guerra Del Vietnam Se sentó A mi lado Empezamos a hablar Yo voy derecho A lo que tengo Que ir Porque solo Tiene tres horas Para ganar A esa persona Ahí me enseñó Su brazo Todo lleno De bala Y le dije ¿Usted quiere saber Por qué usted No murió En el Vietnam? Y le dije No Porque usted Estaría En el infierno Pregúntale muchachito Esa allá de Houston Que no predica Del infierno Se le diría Eso al hombre La gente cree Que ofende No, no ofende Es la verdad Estamos siendo Fieles a la verdad La gente le gusta Oír del cielo Pero no quiere Oír del infierno El mismo libro Que habla del cielo Habla del infierno Y para cada palabra Del cielo Hay tres palabras Del infierno Jesús habló Más del infierno Do que del cielo Donde el gusano No muere Y el fuego No se apaga Y el viejido Miró a mí Y dijo Pero por qué Me hablas así Porque es verdad Usted no conoce a Jesús Así como usted Vio a sus compañeros Morir Dios En su onisciencia Y su providencia No quiso que usted Muriera Que usted se sentara Al lado mío Hoy que tenía Ese avión lleno Usted no puede salir De ese avión Perdido y sin crisis Porque Dios Ya no le va a dar Más de una oportunidad Yo creo que A la edad suya Con todo el respeto Ya usted está Caminando al lado Del barranco Cuando llegó El avión En Minneapolis El viejito Estaba llorando Hizo la oración Del pecador Usted tiene que tener La habilidad De ver la gravedad Del asunto Un alma Un alma Que está al lado Tuyo A camino Del infierno Dios te pone En tus manos De nada Usted habla De bobería De política Y de bobería De esto De bobería Del otro Y de No, no, no Usted tiene que ir Al gran Jesús cuando Encontraba Una persona Iba directo A lo que tenía Que ir E iba al nivel De la persona Jesús era tremendo La mujer samaritana Vio sacando el agua Si tú me dieras Un poco de esa agua Pero si tú pidieras El agua Yo te diera Dame esa agua Esa agua que yo le doy Basta la vida Jesús era tremendo El joven rico Labró su nivel Ve, vende todo Lo que tiene De los pueblos Y ven y siga a mí Jesús era tremendo A Nicodemo Un maestro Es necesario Que tú hagas Nazca de nuevo Jesús era tremendo Él iba Él iba Era el maestro De los maestros Personales Lo iba Directo al tema ¿Cuál fue la última vez Que usted ganó Un alma para Jesús? ¿Cuál fue la última vez Que usted hizo La oración del pecador Con alguien? ¿Cuál fue la última vez Que usted vio un alma? Si tu padre Estuviera yendo al infierno Si tu madre Estuviera yendo al infierno Si tu hermano Tu hermana Tus tías Tus tíos Tus primos Si tu pariente Tus hijos Estuvieran al lado tuyo Ya era la última oportunidad ¿Usted no lo haría? ¿Cómo yo puedo entender Que nosotros venimos En la iglesia Levantemos la mano I love you Jesus Y el Señor dice Tú me amas a mí Are you sure? Tú me amas a mí Que no ves Y tú no amas A tus vecinos Que ves ¿Cómo me amas a mí Y tú no conoces Ni el nombre De tus vecinos? ¿Cómo es posible? My friend Look Lo que vale Lo que está Dentro de tu alma Es tu pasión Es tu entrega A Dios No le interesan Los años Que usted tenga En la iglesia Cuanto más Usted come De la palabra Y cuanto más Maduro usted Se torna Y cuanto más Capaz usted Está apto Para la obra de Dios Más condenación Usted tiene Entonces usted Tiene que poner Esa palabra En su corazón El mundo No será salvo A menos que sea Por usted Por cada persona Cristiana Hay seis Que no conocen A Jesús Si cada cristiano Ganara Seis personas Para Jesús Ganara el mundo Entero Para Cristo Pero iglesias Pasan a veces Todo un año Sin tener Un nuevo Convertido La iglesia Engorda Engorda Crece 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 Oyendo Mensaje Oyendo 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 Está Igual Cuando usted Va En el buffet Del Golden Coral No sé Si usted Conoce You can eat Anything you want Que después Usted ni se puede Parar de la mesa Tiene que pedir Perdón a Dios Porque usted va A predicar Sobre el poder Del ayuno Imagínese usted La iglesia Engorda 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 Y hace que Con lo que la iglesia Tiene Van a la casa Van a su trabajo Toda semana Y regresa el domingo Los americanos Le dan Una hora A Dios Por semana Si yo fuera a Dios Le dieron una hora De aire por semana A ver si sobrevive De veras Hombre De veras De veras Que estemos ocupados Que la familia Que los hijos Que el trabajo Y las obligaciones Y Dios dice Y tu vecino Caminando al infierno Al lado tuyo Y llega Hello How are you How are you doing Oh Oh It's nice No Ve a lo que tienes que ir Es esta pasión Si usted pierde Esta pasión Usted ya no tiene Nada más Del cual vivir Venir a la iglesia No le hace a usted Cristiano Como ir al McDonald's Le hace a usted Un hamburger Los budistas Van a su templo Los musulmanes A su mezquita Y a los cristianos En su iglesia Venir a la iglesia No te hace cristiano Jamás Es tu actitud Es tu pasión Es tu entrega Segundo lugar La cosecha De los últimos días Será para todo el mundo Empieza localmente Pero va a todo el mundo Isaías 2 2 dice Acontecerá En el postrero De los tiempos Que será confirmado El monte De la casa De Jehová Como cabeza De los montes Y será exaltado Sobre los collados Y correrán a él Todas las naciones Correrán a él ¿Quién? ¿A dónde? A la casa ¿Cuál casa? La iglesia Es la iglesia Que usted edifica El baluarte De la verdad Usted es parte De una organización Que es Indestructible A los cristianos Le han perseguido Le han quemado Las Biblias Le quemaron Durante el tiempo De la iglesia Permitiva Le pusieron fuego Le quemaron En un palo Lo pusieron En la cárcel Lo mataron De hambre Herodes Nerón ponía Aceite En los cristianos Le ponía fuego Y lo echaba Para mirar Sus jardines De rosas Durante la noche Para que Alumbrar Va a leer La historia Como fue La iglesia Permitiva La iglesia Ha sobrevivido Todo tipo De ataques Y usted cree Que no va a sobrevivir Los ataques De los demócratas De la extrema izquierda Ahora Que atacan El cristianismo Que nos llaman De ese y del otro Oh come on Si la iglesia Ha pasado Por cosas Mucho más difíciles La iglesia Es indestructible Usted no puede Tocar En lo que Dios Ha edificado Eso es imposible La iglesia Usted y yo Que tenemos A Cristo Somos Indestructibles Para él ¿Cuál fue la última Mal? ¿Se entiende? Nicaragua Balear Entonces usted habla Soy de Brasil Oh Brasil Pelé Y habla de la selección De 70 Y usted va La de 82 Y Falcán Y Sócrates Y usted va Y el 94 Y cuando Italia Y 2002 Que los atletas De Cristo levantaron La camisa Yo pertenezco a Jesús Y va Y va Y usted entra Y los gana Para Jesús Ahí empecé A hablar De Cristo Y el muchacho Y el muchacho Dijo ¿Y qué tú haces? Le dije Yo Yo soy embajador Embajador Oh nice to meet you Me dio la mano ¿Y qué haces aquí atrás? ¿Por qué no está Ahí en la primera clase? Es que me gusta Estar en el medio del pueblo De alta no me había dado El upgrade El ascenso A la primera clase Y me dicen ¿Cuándo me da? ¿Cuánta gente importante He conocido En esa primera clase? La semana pasada Él es Ministro Del turismo De Arabia Saudita Lo hablé De la diferencia Del Corán Y del Evangelio La semana pasada Ahora La semana pasada Ahora Right now De Minneapolis A Los Ángeles ¿Cuánta gente Importantísima? Ricos Millonarios Primer ministros Oh my God Se han sentado A mi lado De vez en cuando Hay que ir atrás Como una sardina Pero bueno Se hace el sacrificio Son arma igual Hay que ir Embajadora Muy bien Mucho gusto ¿Y de cuál país Usted es embajador? Todos Pero todos Me dijo Eso es imposible Eso tiene que ser De un solo Bueno en mi caso Todos Y su papá Canezas Dijo Oh now You're talking Ahora sí Estás hablando My father Is the king Su papá Es el rey A poco Si Nice to meet You Oh my goodness Your father Is the king Y le dije Not only the king He's the king Of kings What do you mean Rey de reyes Y de cuál país Él es ¿Quién? Oh Todos Me miró a mí Pastor Sanavalo Dijo Are you alright? Estás bien Dijo Yeah I'm alright Dijo Soy un evangelista Segundo Corintios 5 Dice bien claro Que Dios nos hizo Embajador Por eso le dijimos Reconciliados con Cristo Nos ha hecho Embajador Ay me digo Es que Dios es un padre bueno Él no va a condenar Nada al infierno Le dije Pero imagínate Usted ni se ha convertido Ya eres teólogo Hombre Claro que Dios es padre bueno Y nunca va a condenar Nada al infierno El único problema Es que tú no eres hijo Y como tú no eres hijo Eres criatura Y no has aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Y no eres parte de la familia Él no es tu padre Pero si tú recibes a Jesús Y haces la oración Del pecador aquí conmigo Él te torna padre Aquí mismo Y yo oro por ti Te presento al Señor Y si tú quieres Voy hermano Traigo un vaso Y ya te bautizo Aquí en el banco Del avión Aquí mismo My friend Usted tiene que tener Esta pasión Por Jesús Eso debe quemar Tu vida Eso debe quemar Tu alma Eso debe quemar Tu ser Predicadores de hoy Suba al punto Para predicar Falsa doctrina Predica con todo El respeto Dóctrinas descabelladas Sin sentido Como dicen los cubanos Mi esposa que es cubana Bobería Predican bobería Cosa que no tiene sentido En vez de predicar La palabra La gente tiene hambre De la palabra La gente quiere oír La palabra La gente está enferma Y quiere sanidad La gente está perdida Y quiere salvación En Cristo La gente está seca Y quiere el poder Del Espíritu Santo La gente necesita oír Palabra de Dios ¿Cuál fue la última vez Que usted ganó Un alma Para Jesús? En Jarmont Tuve esa visión Que él vio África Todo el continente Él llama A blood Washed África África lavada En la sangre De Cristo En su última campaña En Lagos Nigeria Él tuvo Cinco millones De personas ¿Sabes lo que es esto? Five million people Que venga A tu cruzada Oh my God Y nosotros dijimos Que hemos servido A Cristo Ay Señor Como Dios Puede entregar Un continente Entero En la mano De un hombre Lo que Dios Puede hacer A una persona Que lo ama Que se consaga Lo que Dios Puede hacer A alguien Que lo ama De verdad Alguien que tiene Esta pasión Esta causa ¿Cuál fue La última vez Que usted Llevó un alma A los pies De Jesús? Que usted Tuve el placer De ganar Un alma Para Jesús Y hacer La oración Del pecador Y a la persona Hacer contigo Porque tú No debes Dejar De escapar Una vez Que lo laza Tiene que lanzarlo Allí Y hacer Lo que haga La oración Del pecador Usted tiene Que hablar La verdad Hablar Con amor Para hablar La verdad Pablo dijo A Timoteo Redargulle Exhorta Con todo amor Con todo respeto Sinceridad Honestidad Pero si habla La verdad No se engaña Con los predicadores De hoy Para sacar De la gente No se deja De predicar La verdad Los predicadores De hoy Predican lo que La gente Quiere oír Hace encuestas Para ver Lo que la gente Quiere oír Entonces ellos Predican De la encuesta Que lo hacen Su gente De su iglesia Lo hace encuesta Que te gustaría Oír Sobre la familia Que te gustaría Oír Sobre el dinero Que te gustaría Oír Sobre prosperidad Entonces ellos Predican Lo que la gente Quiere oír Tienen que Predicar La verdad Cristo Nunca ofendió A nadie Pablo Nunca ofendió A nadie Pero nunca Dejaron De predicar La verdad De hecho Jesús Murió Por la verdad Él dijo Yo soy La verdad Jesús Tu palabra Es la verdad Jesús dijo El que es De la verdad Me oye a mí Permaneceréis En la verdad Y la verdad Os hará Libre Conoceréis La verdad La verdad Es usted Amar las almas Pero hablar Lo que es Pero con amor Como usted Cuando va A disciplinar A tus hijos Lo disciplina Con amor Y le dice El motivo Porque te voy A disciplinar Porque te amo Porque no quiero Que salgas torcido Te voy a disciplinar Porque te amo Padre que no ama A sus hijos Deja hacer lo que quiere Entonces cuando tenga 15, 16 años Usted lo va a visitar A la cárcel Yo se pregunto Porque usted Dejó crecer A un hijo Indisciplinado La Biblia Dice en Hebreos 12 Que Dios Nos disciplina Y la manera De nosotros Caminar En el amor De Cristo Es obedecer La palabra El cristiano Que no gana almas Tiene que leer Ezequiel 3 Y Ezequiel 33 Que dice Si yo digo Al pecador Que le va a morir Y tú no le adviertes Él morirá Por su pecado Pero la sangre De él Demandaré De tu mano Piénsalo bien Piénsalo bien Que la responsabilidad Es tuya Dios se lo está diciendo Para que después Usted diga Ah yo no sabía Cuando te llega El trancazo Sepa que usted Es responsable Por tus vecinos Dios no te está diciendo Que vaya a Filipinas Ni que vaya a Hong Kong Dios no te está diciendo Que vaya a Papua Nueva Guinea Ni a Japón Ni a donde fuimos En Bangkok Tailandia Que con el avión Se demoró 22 horas 22 Si vamos de barco No se llega nunca Son dos o tres Hasta Japón Espera tres horas Y más ocho Usted llega Ya acabado Terminado Llegamos a las dos De la mañana Joshua fue conmigo Yo dije a los pastores El día siguiente Empezamos Las conferencias Conferencia por la mañana Predicación por la noche Usted se da Usted se gasta Para Jesús No hay nada más Tremendo Do que gastarse Para ver la cosecha De alma No hay nada más Extraordinario Que tener una causa Una pasión Por vivir Se sube el punto Por amor Por entrega Por pasión Se da por Praticar la verdad No se me inicia Por una ofrenda No se me inicia Por vender un libro Los libros Es para sostener El ministerio No se escribe Para vender Ni ser rico Se escribe Para ganar almas Para edificar El pueblo Se escribe Para que la gente Crezca espiritualmente Y tercer lugar Y último La cosecha de alma De los últimos días Será incrementada Y aumentada Si usted decidir Si usted decidir Sembrar Y cosechar Sembrar la palabra Cosechar un alma La gente cree Que solamente sembrar Automáticamente La gente piensa En finanzas Siembrate tu tiempo Ve a un hospital Visite a alguien Un hermano Un hermano Para que cuando Llegue el día De tu trancazo Alguien te va a visitar A ti Amos 9.13 Dice Aquí viene Díaz Dice Jehová En que El que ara Alcanzará Al cegador O sea Está arando Ni todavía sembró Ya el cegador El que está cosechando O sea Será rápido Y el pisador De las uvas El que lleva Al nacimiento O sea El pisador De las uvas Ya está cosechando El que ni ha sembrado Ya está cosechando Y los montes Destilarán Mos Y todos los collados Se derritirán Otra traducción Dice Las montañas De la casa Del Señor ¿Cuál casa? La iglesia El Señor Tiene que aumentar Hacer con prontitud Rapidez Aumento de velocidad Su cosecha Atrayendo millones De gente Y de convertidos A Cristo Amar La obra de Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Dios es punto y aparte Dios no es ministerio Primero Dios Entonces tu familia Entonces el ministerio Vivir una vida Extraordinaria Vivir una vida Piensa en esto Por favor Piensa Porque cuando usted Es más joven Más jovenazo Usted no piensa en esas cosas Pero cuando usted Ya va poniendo Más viejo Así como yo Piensa en eso ¿Qué van a escribir En la lápida? ¿Qué van a escribir En la piedra Del túmulo tuyo? Si Jesús no viene El día de mañana ¿Qué tus hijos Y tus nietos Van a escribir de ti? ¿Qué evidencia hay? Que tú fuiste cristiano ¿Y cuáles son los frutos Que tú dejaste aquí? Para la generación Que va a venir Para decir Si Él cambió mi vida Piensa Piensa ¿Qué evidencias hay en tu vida? Que usted es cristiano Yo ya dije a Cátaly Junior Porque yo Estamos locos para ser abuelos Ya el pastor me ganó Ya felicidad Ustedes hay su nietecito Y yo dije a Cátaly Junior Bueno El primer nietecito Nietecita que venga Va a ganar Mi primera Biblia La Biblia Que mi padre me dio Que su padre le dio a él Y él me dio a mí O sea Mi abuelo O sea Mi abuelo Es el bisabuelo De ustedes Cátaly Junior Va a ser el tatarabuelo De sus hijos Así que el primer nietecito O nietecita Va a ganar Mi primera Biblia Que es un tesoro Yo la tengo guardada Y le sellé Y puse plástico Y puse te Y no entra Ni hay Y el segundo nietecito La segunda nietecita La segunda nietecita Va a llevarme Mi traveling bible Mi Biblia Que he viajado con ella Y que he predicado En todo el mundo Así Que pongas a trabajar ¿Qué tú puedes dejar Para la generación Que vaya atrás de ti Excepto Tu ejemplo Excepto Tu testimonio La gente me escribe Dice hermano León Sus mensajes En Youtube Cambiaron mi vida Estuve a punto De separarme De mi esposa Y su mensaje Llegó a la hora Tremendo Sus hijos Sus libros Cambiaron mi vida El otro día Un preso Que estaba en Texas Se portó mal Y lo iban a poner En el calabozo En el solitary confinement No sé como se dice En español Calabozo Y cuando pasó En el pasillo Un preso Que había recibido Sus libros Le dio el libro La fe que mueve La mano de Dios Lo puso entre la regla Y le dijo Lea este libro A cambiar tu vida El chico estuvo Tres días Allá abajo Leyó el libro Y se convirtió Y después Me mandó una carta Hermano León Fue de Dios Que yo fuera Al calabozo Allá leí su libro Salí convertido Salí nuevo Ya me sacaron De la cárcel Dios me llamó Al ministerio Ya estoy Sendo discipulado Para ganar almas Gracias por ser Quien usted es Eso es lo que Nos levanta Eso es lo que Nos hacen caminar Si los años Vienen Si usted Está cansado No interesa Pero la generación Que viene Después de ti Que evidencia Hay para decir Mi padre Mi abuelo Fue un hombre De Dios Se tiene que vivir Una vida Extraordinaria Una vida Cuando el diablo Te mira a ti No es tú Que tienes que temerle a él Él tiene que tener Horror Cuando él te ve a ti Porque la gente Que te ve a ti No tiene que ver A ti ni a mí Tiene que ver A Cristo en ti Y en mí Cristo Cristo Jesús Tiene que ver Adentro de ti Y de mí Hombres del pasado Como Oral Roberts Y Taylor Osborne Y Reinhard Bonnke Y Maurice Lullo Y Didi Ávila Y Billy Graham Y tantos hombres Que ya están En la presencia de Dios Hubo una época tremenda Y David Wigginson Que empezaron a morir Los grandes hombres de Dios Y me fui de rodillas De nada de Dios Y dije Señor No te vas a equivocar Los números ahí arriba Los hombres que tú Estás llevando Tenías 70 80 90 Yo ando por los 50 No te vas a equivocar Ahí Todavía te puedo dar Mucho Más beneficio Tengo de vivo Que muerto Muerto para ti No valgo para nada Me enfermé De las piernas 2014 Ya me dije Ah te voy a dejar Una silla de ruedas Ah como no Chamuco No te pertenezco Que los médicos Que cáncer Que cáncer Que de lado izquierdo Por eso se entume Su brazo Y su pierna Cáncer Dámara se dio Una enojada Adelante del médico Puso el dedo Que el señor te reprenda Tú no entiendes Nada de guerra espiritual Vas a ver tú De guerra espiritual Si ustedes estudian Toda una vida Y no saben Ni dar un diagnóstico De una enfermedad Lo que tiene Y viene el médico Y el médico dijo Uno dijo Tengo esto El otro médico Dijo Tengo esto El otro médico Dijo Tengo esto El otro médico Dijo Tengo esto Y Dámara dijo Él no tiene nada Él es motivo De una guerra espiritual Tremenda Que el diablo Quiere acabar con él Y tú no sabes Cómo el diablo Tratará de matarlo a él Y que llame al oncólogo Y que llame al oncólogo El oncólogo Se especializa en cáncer Y Dámara dice De una enojada ¿Usted ya ve a una cubana Enojada? Nunca Pues yo sí Muchas veces Y no quieras ver Dámara dice Él no tiene nada Lo que él tiene Es una guerra espiritual Tremenda Que el diablo Quiere acabar con él El otro día Me hicieron Todo tipo de examen Y todo tipo de examen Y todo tipo de examen Porque Dios Usa a los médicos Lucas era médico Pero los médicos Llegan hasta un punto Hasta un punto El hijo La hija de los pastores Es médica Pero llega hasta un punto De ahí Tú no puedes pasar Perteneces a Dios En lo que Dámara Estaba diciendo Usted no entiende La guerra espiritual Usted no sabe Quién él es Se presentaron Todos delante Tienes esto Y tienes el otro Y tienes esto Y no Todos dijeron Todo diferente Ellos dijeron La enfermera Yo voy a salir hoy No, no Voy a salir hoy Y entré En silla de rueda Pero voy a salir Caminando Porque yo quiero Que el diablo Me vea caminando Que el diablo Me va a ver A mí caminando Porque yo estoy vivo En el nombre De Jesús Yo estoy vivo Pregunta a cualquier médico Pregunta a la hija De los pastores La Priscila Cuando tu brazo Está entumido Y tu pierna Entumida Puede ser Principio de un infarto O un ataque al corazón O infarto O embolia Derrame O whatever Llega a un hospital así Pues amanecí Y no tenía fuerza En mis pies Yo llevé Yo llevé un susto Terrible Como decía Clavellazo Nunca me hagan eso No hombre Pero un susto Terrible Yo llevé No tenía fuerza En mis piernas Para pararme De la cama Daba la persona Que hoy estaba jugando Yo dije No hombre No puedo mover Las penas Ah Josué Ya levántate Hombre El muchacho Están ahí Vamos a ayunarte Estoy diciendo Llevé un susto Terrible Me llevaron A hospital De emergencia No, no, no Puedes salir Y lo primero Que el diablo Ven a ponerte temor Es lo primero Que él hace Lo que tú tienes Es cáncer El diablo Es tremendo El diablo Trabaja en tu mente Él trabaja En tu mente Te pone el temor Y si tú lo aceptas Ah sí Tú no tienes Que aceptar nada Tu vida Está en las manos De Dios Dios decide Hasta el día Que viva Y el día Que tú tienes Que ir con él Es Dios Que decide Aquella noche Damaris quedó En el cuarto Del hospital Yo sabía Que no estaba Durmiendo Porque la conozco 31 años Sabía que estaba Despierta Y llorando Estaba mirando La pared Y se levantó Al lado mío De la cama Y dijo Josué Tú no puedes morir Y yo dije ¿Quién te dijo Que voy a morir? Tú vas a tener Irión para rato Todavía ¿Qué pasó? Acabamos de venir De Jerusalén Yo le dije Tome el aceite De la unción Y ponga mi cabeza Y tú vas a ver Que mañana Yo voy a salir Caminando De aquí El diablo Puede haber Determinado Lo que él quiera Y satanistas Me mandaron E-mails Diciendo Ahora sí Hemos hecho Trabajos de Brujaría Y santería Y ocultismo Y satanismo Y este Y el otro Y quemado Ve a las negras La pongo en el pentagrama Y Belzebú Te va a matar ¿Qué? Belzebú Y ni nada Hay poder En la sangre De Cristo Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En la palabra De Cristo Jesús Estoy vivo No moriré Sino que viviré Y diré Cuán grande Es Jehová Alabado sea Su nombre La mujer Me llevan Así de ruedas Hasta la puerta Del hospital Y de ahí Yo dije Dámara Déjame caminar Me está viendo Los potestados De los principales Déjame caminar Solo me da la mano Dámara de un lado Y cátedra de uno Del otro Dámara la mano Y fui caminando Despacito Despacito Cuando llegamos A la casa ¿Qué vimos en la casa? Ratones muertos En el porch Ratos muertos Sacrificados Un animal Un cuervo Sin cabeza Y sin una pierna izquierda Es el trabajo De brujería Meterme algo En el cerebro Dejarme paralizado En una silla De ruedas Hacerme daño En la pierna izquierda Y una profeta En Australia La mujer de Dios Llamó y dejó Un mensaje En la máquina Diciendo Tú no tienes nada Es el diablo Que te odia Y te quiere dejar En una silla De ruedas Pero Jehová Es tu sanador Y te dan una palabra Números 23 23 No hay brujería Contra Israel Y no hay Hechecería Contra Jacob Alabado Soy el nombre De Jesús No hay brujería Contra Israel Y no hay brujería Contra Jacob Alabado Soy el nombre De Jesús Aleluya Y ahora vamos A Italia Y no hay diablo Y no hay demonio Y no hay satanista Y no hay ningún Hijo del diablo Que podrá parar La unción Del poder Del nombre De Jesús En Italia Italia es Para Cristo Jesús Perú Ya es Para Cristo Jesús Oh Hay poder En la palabra Termino con esto Cuando el gran Misionero Morrison Estaba yendo A China El capitán El capitán del barco Le preguntó Señor Morrison En un ton de burla En un ton de burla Le preguntó ¿Usted realmente cree La semana pasada La semana pasada Al lado mío Se senta El ex ministro Del turismo Del árabe saudita Dios permitió Que hubiera un asiento En la primera clase Y Delta Me lo puso Se llama upgrade Cuando usted compra Para ir atrás Y usted gana Un asiento Porque tengo tantos Millones de millas Con Delta Que cuando alguien Está comprando Un ticket Automáticamente Junto con el mío A la misma hora En cualquier parte del mundo Si hay un asiento Solo Automáticamente Le cancela A la otra persona Y me da el asiento A mí Por tantos millones De millas Que yo tengo El número De millas Que yo tengo Con Delta Da 140 veces La vuelta Alrededor del mundo Ahora usted Imagina Cuanto he trabajado Literalmente He dado 20 veces La vuelta Alrededor del mundo A veces Yo digo A Dios Yo estoy cansado Yo me canso Señor De esos aviones Espero que cuando Yo llegue Allá arriba Dios diga Ahí está Tus maletitas Ahora si Tiene un avión Privado Ahí está Va a salir Para que tú Me administres Los planetas Ay por favor Señor Por favor Ya no más aviones Hombre Y me sentí Al lado del hombre Un musulmán Pero no era De esos musulmán Recalcitrante Y ni Y ni Que te contestan Todo y radical El hombre dijo Yo quiero saber La diferencia Del cristianismo Y el islam Yo quiero saber La diferencia De la biblia Y del corán Dios estaba diciendo Ahí te entrego En tus manos Mira que te parece El ministro Del arabe saudí Entonces le probé Por la biblia Que Jesús Era el hijo De Dios Dijo Ustedes honran Abraham Isaac Y Jacob Cree en el milagro Virginal de Cristo Pero no cree En su muerte Y resurrección Si ustedes Creen en el milagro Virginal de Cristo ¿Por qué no cree En la muerte Y resurrección? Porque Dios No puede tener Hijo Porque él pensaba Que Dios Tenía una relación Con la mujer No, no Él es el hijo De Dios Encarnado No tuvo relación Ninguna Él nació En Belén Entonces ¿Usted cree Que Mahoma Fue de Dios O del diablo Que el ángel Lo reveló Si tú dices Del diablo Porque te ofende A la persona Dios me dio Una sabiduría tremenda Yo di una vuelta Mira Y mira De una vuelta Para llegar No tenía que ir Un ángel No puede revelar Nada A una persona Porque el ángel No es omnisciente Digo que el ángel Reveló A Joseph Smith El fundador Del mormonismo Que el ángel Reveló A Mahoma Ningún ángel Puede revelar Nada Porque un ángel No es omnisciente No es Dios Solo Dios Puede ser Sin ofender A nada Entonces presenté A Cristo Como la verdad El que nació Por morir Por nuestros pecados El único Fundador De una religión Entre comillas Que dio su vida La única religión Que según los secularistas Porque el cristianismo Es una religión Que tiene un salvador Es Jesús Ninguna otra religión Ni hindú Ni budismo Ni el islam Nadie murió En la cruz Y resucitó Excepto nuestro Señor Y salvador No es Jesucristo Alabado sea su nombre Lo dije Ustedes están buscando La esperanza Nosotros tenemos Un salvador Ustedes están buscando El Mesías El Mesías Ya vino Murió Resucitó Y vendrá Por su iglesia Y me decía Tell me more Tell me more Tell me more About Jesus I have the emptiness Inside of my heart I need to know more Tell me more Tell me more Dime lo más Más de Jesús 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 es el príncipe De paz Jesús te puede dar paz Quitar tu vacío Salvar tu alma Escribir tu nombre En el libro de la vida Jesús puede salvarte Aquí y ahora De tu corazón A Jesús Oh bendito sea El Evangelio La palabra de Dios Que salva Que restaura Oh alabado sea su nombre Dale un aplauso Al Señor Señor Jesucristo Yes Aleluya Si Él ha hecho algo En tu vida Alábalo Si Él ha hecho algo En tu vida Alábalo Si Él ha hecho algo En tu vida Alábalo Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Alabado sea su nombre Alábalo 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 El poder de Dios está aquí La unción de Dios está aquí La sangre de Jesús está aquí El poder de Dios está aquí Cristo está aquí Por su Espíritu Santo Levanta tus manos y lo alaba Levanta tus manos y lo alaba Oh, el diablo ha intentado pararnos Envenenado nuestra comida en campaña Tratado de derrubar la plataforma Tratado de tumbar los aviones La enfermedad de mi pierna Me disparó el 16 de agosto Desde el 2016 un satanista A diez pies de distancia El diablo ha hecho lo imposible Todavía estoy aquí Y aquí voy a estar hasta cuando Él diga, aquí voy a estar Hasta cuando Él determine Yo soy su siervo Le sirvo a Él Él dispone de mi vida Como Él quiere Esta noche en el nombre de Jesús Levante tus manos y lo alaba Por unos instantes Alábalo por unos instantes Alábalo por unos instantes Alábalo por unos instantes Hoy Él quiere levantar Hoy Él quiere levantar Ganadores de almas Hoy Él quiere levantar Hombres y mujeres de Dios Hoy Él quiere levantar Ayer Dios nos habló De la intimidad con Él De la oración Del ayuno Del pacto con Él Hoy Dios nos llama A ser una iglesia Ganadora de almas Un predicador aquí en Chicago Hace muchos años Se llamaba el doctor Horton Un pastor Cuando habló de evangelismo En misiones Una mañana una señora anciana Vino a él y dijo Pero yo no puedo salir Ganar almas pastor Pero usted no habla con nadie Usted no tiene contacto con nadie Sí, el chico de la farmacia Que me trae la medicina De vez en cuando El muchacho que me trae Los mandados El muchacho que me trae El periódico Pero a ellos Usted no puede hablar de Jesús Cuando terminó el mes Ella ya había ganado Unos 10 o 12 13, 15 personas Para Jesús Usted tiene que tener Esta pasión Usted siempre tendrá Al alcance a una persona Que tiene necesidad De Jesús Que el Señor Lo va a traer Para que usted Hable de él Esta noche Si usted no tiene a Cristo Esta noche Si usted no tiene a Jesús Si usted quiere Reconciliarse con Él O si alguien Le invitó Yo sé que el mensaje Ha sido de la iglesia Pero si alguien Te invitó Para venir a la iglesia Hoy usted no tiene a Cristo Necesita arrepentir Confesar Entregar tu corazón A Jesús Que Él hará por ti Quitará tu vacío Tu soledad Tu culpa Y escribirá tu nombre En el libro de la vida Si hay alguien Que le gustaría Reconciliar Quizá usted era cristiano Y se apartó Usted le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Si hay alguien En esa noche A ver levante su mano Voy a orar por usted Yo sé que la mayoría Somos cristianos Si no todos La iglesia Tiene que ser Una iglesia evangelizadora La cosecha de alma Solo va a venir Si usted Estuviera dispuesto A pagar el precio Dije ayer Vuelvo a decir Una mujer Cuando va a tener A su hijo Sufre Tiene dolores De parto Para nosotros Tener hijos espirituales Es necesario Dolor Raquel dijo A Jacob Dame hijos O me muero Si usted No está dispuesto A tener hijos espirituales La iglesia Tiene que parir Hijos espirituales John Knox Decía Dame las almas De Escocia O yo me muero Para usted Y yo Tener hijos espirituales Es necesario Esfuerzo Es necesario Entrega Pasión Si esta noche En el nombre De Jesús Usted quiere Atonarse Un ganador De antes Se quiere Vivir En esta Pasión Por Cristo En esa noche En el hospital Yo dije Pero yo trabajo Para ti Señor De tanto Yo pegar Las espaldas En el banco Del avión Se inflamó Los nervios De la espalda Y pasó Las piernas Los hijos De los pastores Saben el nombre Se llama Meralgia Paraestética Es un nervio Que se te para En la pierna En el muslo Interior Inferior De la pierna Meralgia Paraestética Priscila sabe Que es Pero los hombres Estaba marcadores Estaba marcadores Yo y Junior Pero yo fui Vino con Vino con un walker Vino con un walker Despacito Con un andador Le sirvió Jesús Oramos por ella Yo la sanó Puse el walker En la espalda Y salió caminando Y yo dije A Dios Ahora sí prepárate Porque voy a hablar Contigo Cuando llegar El cuarto Prepárate Dios viene a ti Y te dice Tú pague El precio Pagas el precio Para parir Hijos Para mí Pague el precio Como yo pagué En la cruz Por ti Pague el precio No me vengas A reclamar Porque tú Todavía estás vivo Nadie quiere pagar El precio Nadie Escusas La damos Para todo Si Jesús No hubiera Muerto en la cruz Por ti Y por mí Si Él Hubiera sudado Sangre En el huerto Del Getsemaní Si a Él No le hubieran Desnudado Y escupido Y ha sacado Su barba Y puesto Corón de espino Y pegaron Arriba Con un palo Los herodianos Que era un partido Político Para congraciarse Con Herodes Para clavarle Bien las espinas Que yo creo Que el diablo Quería matarlo Para que tocara Las espinas En su cerebro Antes de llegar A la cruz Porque la derrota Del diablo Estaría en la cruz Porque la Biblia Dice Bien claro Maldito El que has colgado En el madero Dice Euteronomio Tantas cosas Tantas cosas Teológicas Que ni hay tiempo Para hablar Que excusa Vamos a dar A Dios Si Él Tomó Aquella cruz Pesada Sin dormir Toda la noche Caminar Cuatro millas De Herodes A Pilato Aquí Allí A Caifás Y de regreso Y esto Y esto Él no dio Ninguna excusa Él tomó La cruz Eh Jesús Si No era de Jalisco Él no se Arrajó Él fue Hasta el fin Él fue El hombre Más hombre Que jamás Pisó Esta tierra Que los hombres Que muy Que soy Que mal Que es Así Según Jesús Fue más hombre Que cualquier Hombre Que pueda Ver Enfrentó De cara El diablo Tomó La cruz Por mí Por usted I love you Jesus I love you Jesus E infrento La cruz Esta noche Dios quiere Una iglesia Evangelizadora Voy a pedir Por favor Que vengan Los pastores Sandoval Vengan Los pastores Gonzales Los demás Pastores Que estén Aquí Vengan Aquí También Conmigo Rápido Aquí Adelante Rápido Por favor Pastor Juan Carlos Su esposo Los demás Pastores Que están Aquí Que no Conozco Por nombre Vengan Se ama A Cristo Se vive En esta Pasión Se vive En esta Entrega Se vive Diariamente Como si fuera El último Día De su vida Un aplauso A los pastores Hermano Pastora Marta ¿Dónde está? Trae a la pastora También Pastora Y sus esposas Venga Pastora Marta Si nos uniéramos Cuántas cosas No se pudiera hacer Usted sale afuera De Estados Unidos Hermano Hay una unidad Tremenda Afuera Los pastores No les interesa Quien tú eres Si eres un hijo De ti o no Si predicas En la doctrina Y viene recomendado Y el ministro Ordenado De un concilio En la denominación Y tiene un testemunio Tremendo Una trayectoria Ahí vamos a estar Pero aquí Es una división Es una cosa terrible Es un espíritu Diabólico Terrible Que reina En esta nación Los homosexuales Se unen Las lesbianas Se unen Ahora acaba De pasar El mes Del orgullo Yo estoy orgulloso Porque estoy Caminando al infierno Tremendo orgullo No De veras Yo estoy orgulloso Porque me he revelado Contra la palabra De Dios Y yo estoy orgulloso Porque yo desafío Al Dios Y yo estoy orgulloso Porque pertenezco A Satanás Y yo me orgullo Porque estoy perdido No Tremendo orgullo Va Tremendo Bárbaro El diablo El diablo Los engaña De una manera Tremenda El Pride Month Salir del Closet Yo me orgullezco Dicen ellos De pertenecer A Satanás No Es tremendo Orgullo Esta noche En el nombre De Jesús Si ellos Se reúnen Para trabajar Para Satan Cuanto más Nosotros podemos Nos reunir Para trabajar Para Dios Para hacer cosas Tremendas Para el que murió En la cruz Por mí Cuanto más La iglesia Debe reunirse Para predicar La palabra Queremos orar Por ti Ya vamos a salir Si usted quiere decir Enme aquí Señor Enfíjame a mí Ayer Dios Nos habló De entrega De estar En el lugar De la oración De la comunión De oír La voz de Dios De orar Ayunar Volver Hoy Dios Llama a la iglesia Para ser una iglesia Granadora de almas Una iglesia evangelizadora Una iglesia que ama Que se apasiona Por Jesús Pida Jesús Este amor De vuelta El amor Que usted tenía Cuando era nuevo Convertido Esta pasión Que el que se paraba Delante de ti Tú le hablaba Al evangelio Si quiere decir Veme aquí Señor Envíame a mí Sal de tu lugar Y venga Todavía Dios Está llamando Obreros Lucas 10 1 dice Bien claro La cosecha Es grande Orada Al Señor De la miez Que vi obreros A su miez Él es el Señor De la miez El Señor Te llama A su miez El Señor Te llama A la cosecha El Señor Te llama A su viña El Señor Te llama Al trabajo El Señor Te llama A pagar el precio El Señor El Señor Te llama Sal de tu lugar Y venga Venga A aquel lugar Venga Más adelante Venga Más adelante Venga hermanos Allá atrás Venga A aquel lugar Venga Venga Esos mensajes Ya no se oyen más Todo lo que se oye Hoy es Dinero Prosperidad 10 puntos Para ser millonario 10 puntos Para ser éxito Tú puedes Positivismo Yes I can 10 ideas Eso es Povería Como dice los cubanos Dios está llamando A una iglesia madura Una iglesia Que le llene El corazón De Dios Cuando usted Paga el precio Por él Dios te pregunta Esta noche ¿Cuál fue la última vez Que tú ganaste Un alma? ¿Cuál fue la última vez Que tú salvaste Un alma Del infierno? ¿Cuál fue la última vez Que usted habló De Jesús A tus compañeros De la escuela Del trabajo A tus vecinos Es a esto que Dios Antes y un después Antes y un después De este culto Levanta tus manos Para arriba Padre en el nombre De Jesús Oramos con los pastores Y las pastoras En esta noche Padre en el nombre De Jesús Tu palabra Tu palabra dice Lucas 10 Orada al Señor De la Mies Que vi obreros A su Mies La Mies Es mucha Poco Son los obreros Rogada al Señor De la Mies Que vi obreros A su Mies Padre en el nombre Tuyo Por el poder De tu palabra Y por el poder De tu nombre Levanta ganadores De almas Para ti Que podamos Trabajar En esta unción Y en este poder Que podamos Trabajar Para ti Sin nombre De iglesia O denominación O concilio Porque trabajamos Para el Rey De reyes Y Señor De señores Trabajamos Para ti Señor En esta noche Jesús Levanta Predicadores Levante Predicadoras Levante Hermanos Y hermanas Cielos De esta pasión Diga conmigo Iglesia Señor Jesús Heme aquí Envíame A mí Esa noche Lléname De pasión De amor Por los perdidos Por las almas Señor Jesús En esta noche En el nombre Tuyo Dame un corazón Misionero Apasionado Por las almas Señor Jesús Ahora mismo Por tu poder Por tu palabra En tu nombre En el nombre En el nombre De Jesús Ahora En el nombre Tuyo Dame almas Dame almas Dame hijos Espirituales Dame hijos Dame almas En el nombre De Jesús Toma mi vida Haz de ella Lo que tú quieras Para tu honra Para tu honra Y para tu gloria En el nombre De Jesús Haz de ella Lo que tú deseas Para tu honra Y para tu gloria Haz de mi vida Un altar Yo quiero quemarme Yo quiero quemarme Para ti Gastarme Para ti Trabajar Para ti Vivir Para ti Dame un aplauso Al Señor Jesús Miren para acá Un minuto Un minuto Solo Saben de este libro Aquí testifica 500 páginas Usted no tiene idea Del trabajo Que me dio Escribir un libro La mitad De mil páginas Escribirlo Corregirlo Pagarlo El transporte Para que viniera De Colombia Estuver aquí Y cuando llevó Los cinco mil libros ¿Sabes lo que Dios me dijo? Regálalo todos A poco Dios viene a ti Y te dice Excuse me ¿Quién te dio Salvadoría Para escribir el libro? Tú Ah bueno ¿Quién te dio El dinero Para editar el libro? Tú Ah bueno ¿Quién te dio A ti la capacidad De tener Alguien que te edite Los libros? Tú Ah bueno Entonces el libro Es mío Yo quiero que tú Des este libro A seminarios Colegios Organizaciones Concilios Lo di a los bautistas A las asambleas De Dios A los nazarenos A los metodistas Centro de entrenamiento Teológico A escuelas bíblicas A misioneros Lo mandé Al mundo entero Cinco mil libros Salió en julio Del año pasado Para agosto Mandamos a pedir Otros cinco mil Alguien dirá Se vendió Cinco mil libros En un mes No los regalé Todos Cuando tu corazón Es apasionado Por Cristo Cuando tú No vives Para ti Todo lo que Dios Te da Tú lo compartes Cuando tú Eres apasionado Por Jesús Porque un libro Más lejos Que tú Tú solo Por estar en un lugar Pero sabes lo que es Cinco mil libros Encender cinco mil Corazones Alrededor del mundo Para tener idea Lo que es el impacto De cinco mil Corazones Leer este libro Cuántas almas Pueden ganar Para Jesús Ponga esa palabra En su corazón My friend Si Jesús tarda Un día Tú y yo Ya no vamos Más estar aquí Ponga esa palabra En tu corazón Lo único Que va a permanecer Es lo que tú hiciste Es para Dios Tú tienes que gastarte Para Él Tú tienes que trabajar Para Él Tú tienes que predicar Para Él Tú tienes que vivir Para Él Tú tienes que morir Para Él Tú tienes que dar Todo Porque Él dio Todo Y la cruz Así es Él dio Todo Él dio Tu vida Él dio Tu vida Dijo C.T. Stun El gran misionero En África Y en India Si Jesús Hizo el gran Sacrificio Por mí Y en la cruz No hay ningún Sacrificio Que yo no pueda Hacer por Él Mándame a donde Tú quieras Envíame a donde Tú quieras Dímelo lo que Tú quieras Que yo haga Porque el sacrificio Más grande Lo hiciste Tú y en la cruz Yo quiero Gastarme Para Ti Dere un aplauso Señor Jesucristo Yo no puedo Deton Más grande Y Más grande Organización Gracias por ver el video.